Al grito de si nosotras paramos, el mundo se para, un millar de personas se han concentrado a las puertas del Ayuntamiento para secundar el primer paro reivindicativo. Los sindicatos UGT y comisiones obreras, así como representantes del Ayuntamiento de Huelva y diferentes instituciones, han dado lectura de un manifiesto que pone de relieve la igualdad entre hombres y mujeres. En Huelva, la brecha salarial es la más alta de todo el país, por lo que hoy hay mucho que reivindicar. La situación de Huelva de la mujer en la provincia de Huelva es una situación más que lamentable, es la mayor brecha salarial de España, unos índices de desempleo 11 puntos superiores a los del hombre, cobran en torno a 6.000 euros menos que los hombres cada año, por lo tanto la situación de la mujer en Huelva es más que lamentable y hace falta. Desde el sindicato consideran que en el día de hoy van a sentar un antes y un después en la lucha de la igualdad de la mujer, al tiempo que lamentan la falta de compromiso del gobierno central. Hoy es un punto de inflexión a la hora de que el gobierno del Partido Popular entienda que tiene que hacer políticas mucho más sociales, que tiene que valorar y trabajar en pos de la igualdad entre hombres y mujeres, pero no se puede permitir que en el siglo XXI la mujer tenga esa diferencia, tanto social como salarial, como laboral, con el hombre. Con lo cual trabajaremos, seguiremos insistiendo. El día 8 de marzo será los 365 días del año. A las 7 de la tarde está convocada la gran manifestación por las calles de la ciudad en la que se espera una afluencia histórica de hombres y mujeres luchando por la igualdad.